Vuela, vuela, vuela abejita Moviendo la cinturita Que mueve, mueve, mueve las alitas Y vamos a pasear Vuela, vuela, vuela abejita Moviendo la cinturita Que mueve, mueve, mueve las alitas Y vamos a pasear Nos vamos a visitar las flores A probar de sus ricos sabores Bañarnos en la orilla del río Secar esas alitas al sol Disfrutar de una rica naranja De papayas y también guayabas Refrescarnos con una sandía Y llenitos irnos a dormir Vuela, vuela, vuela abejita Moviendo la cinturita Que mueve, mueve, mueve las alitas Y vamos a pasear Vuela, vuela, vuela abejita Moviendo la cinturita Que mueve, mueve, mueve las alitas Y vamos a pasear Nos vamos a visitar las flores A probar de sus ricos sabores Bañarnos en la orilla del río Secar esas alitas al sol Disfrutar de una rica naranja De papayas y también guayabas Refrescarnos con una sandía Y llenitos irnos a dormir Nos vamos a visitar las flores A probar de sus ricos sabores Bañarnos en la orilla del río Secar esas alitas al sol Disfrutar de una rica naranja De papayas y también guayabas Refrescarnos con una sandía Y llenitos irnos a dormir